Ella y él Juntan un beso hasta el amanecer Una luz compartida, una madrugada y mediodía De un color imposible de ver Ella y él son como la última canción que hace La respuesta del viento, el sonido del silencio Que dejó la belleza de ayer Marionetas de cupido, maravilla de los sentidos Ella y él son el futuro que faltó tener La memoria de un beso, el camino de ida con regreso El antes y el después de querer Ella y él solucionándose a la misma vez Amor para esta vida tan pequeña que nos vive Sin llegar a ser ella ni en marionetas de cupido No demores la calma Que quieres llegar No soy yo, se esté más Por ahí No besames culpando No niegues tu sí No rompas más tu espejo Uno Uno Sala Quedándose solo Uno Gana Lo perdido Con lo que vendrá No exageres Lo triste Que cuesta seguir No hay remedio posible Sin ti No prefieras morirte con tanto vivir Que tienes entre manos Uno Sanar Quedando sin todo Uno Amar Demasiado Demasiado Amar 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 Amar